El corazón, no expone el viento Amor, casi acaba el amor Nunca se muere el amor Cuando es de nuevo el amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor 1-800 Strongly recommend Hand it out If you can feel what I am feeling Then the truth is just believing You're my, you're my diamond girl No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.